Me siento un poco bendecido, en serio, porque fue una película que le llegó tanto a la gente que hasta ahora hay frases célebres que siguen y yo soy víctima de eso porque cuando camino por la calle la gente me llama Corrés Víctor, Corrés Víctor, ese es Víctor, Víctor. Como también nunca hice nada de cine, nada de audiovisual, la gente me empezó a conocer con ese nombre de Víctor, me siguen llamando por la calle Víctor, pero gracias a otros trabajos que estoy haciendo ya la gente ya voy también a posicionando un poco lo que es mi nombre y como te dije, quedaron frases célebres y bueno, hay algo también en Paraguay, somos famosos por la piratería de repente, hay películas que se estrenan en Estados Unidos, en Paraguay aún no ha llegado y ya existen los seis piratas por la calle, vos podés acceder fácilmente. Los piratas dijeron no, vamos a piratear siete cajas, no pregunte, no tenemos siete cajas y en las casillas de repente había carteles que decían no tenemos siete cajas, no insistan y cosas así de repente que la gente nos sorprendieron a nosotros mismos con el apoyo que nos dieron siendo una película que es una primera película. Yo creo que se debe mucho también porque llegamos a estar en festivales importantes y la gente lo vio, eso es como un partido de fútbol de repente, esperando las premiaciones, la última experiencia que fue en los Goya que todo Asunción, todos los cineastas, muchísimas personas se reunieron en lugares para ver la premiación y cosas que eso nunca sucedió en Paraguay, solamente los partidos de fútbol y cosas así de repente que sorprenden y marcó yo creo que siete cajas un antes y un después en el cine nacional paraguayo.